Que se abre todo el día, para ir y que haya vuelta, para volver a la ira, que la de ida y vuelta tenga. Abrazo de bienvenida. Abrazo de bienvenida, para ir y que haya vuelta, para volver a la ira, que la de ida y vuelta tenga. Para ir y que haya vuelta, para ir y que haya vuelta, para ir y que haya vuelta, para volver a la ira, que la de ida y vuelta tenga. Abrazo de bienvenida. Abrazo de bienvenida.